¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Mafio Reyes y el día de hoy perdonen por el video todo raro y en este tipo de formato Pero es que les quiero mostrar lo que acabo de comprar, les va a encantar, ya verán, ya verán Es eso justamente lo que acabo de comprar, oh sí, miren, miren, miren Es la armadura de Tony Stark, bueno, es solo el casco, ¿no? Pero este se consigue de a poquito Dice que pesa como 60 centímetros Y te viene con tu revistita, ahorita lo abro, ahorita lo abro para que vean Pero miren, miren, es hermoso Y así viene por detrás, oh sí, se supone que esta es la armadura que vamos a completar Que va a ser la primerita y ya en la siguiente edición va a venir esas piezas Pero bueno, bueno, así que vamos con la acción Como podemos ver, miren, ahí está el paquetito de las piezas Y bueno, aquí tenemos el fascísculo Que la verdad no sé qué sea Ah, mejor, mejor Bueno, como primer artículo podemos ver que nos dieron Ay, 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 no, la regué Bueno, ahora sí va Bueno, como primer artículo podemos ver que nos dieron un exquisito cartón Como siempre Ya saben Una garantía, al parecer Y la próxima edición que va a traer este Unas nuevas piecitas Y dice que en 14 días Ah, ¿a poco sí? A partir de la edición 2 ¿12? No inventes cuántas piezas son entonces No, ni loco Y te viene un... Oh Te viene... Les viene un super póster que ahorita les voy a poner en pantalla Porque está muy grande y aquí no lo graba Y bueno Les muestro la otra parte, la de atrás Te viene con un instructivo Cómo... Cómo se ve la figura al final Y con una revista Ahora sí vamos con el armado Póngame una música épica, señor editor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, con el casco terminado Pasan... Procedemos a ponerlo Para... De fondo Para los próximos videos Miren hasta enciende ¡Mira, mira, mira, mira! Que raro fue este video Pero bueno Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós